Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El logo de Texas en autopistas de Miami, la colocación de una inmensa valla publicitaria en las autopistas Palmetto anunciando recargas telefónicas a Cuba y el logo bien visible de Texas, monopolio cubano de las telecomunicaciones, está generando consternación entre cubanos residentes en el sur de Florida. La curiosa valla está situada entre las calles 58 y 74 del noroeste del condado de Miami-Dade y el anuncio fue pegado por la compañía Catapult, cuyo dueño es el empresario cubano-americano Hugo Cancio. Aguacates, piñas y mamey cubanos llegan al mercado europeo, mientras las frutas y las verduras escasean en la mesa de la mayoría de los cubanos, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera presumió de exportación a Europa productos cosechados en los campos de Cuba. Primera exportación de la empresa exportadora de Guira de Melena, provincia de Artemisa, al mercado europeo, dijo el organismo en su muro de Facebook. Las fotos muestran cajas de hermosos aguacates, piñas y mameys, exquisitamente envasados y etiquetados, frutas que hace mucho tiempo dejaron de estar al alcance de buena parte de la población. La publicación generó cientos de comentarios de cubanos, indignados ante el hecho de una empresa estatal que exporta alimentos en medio de la peor escasez de los últimos 60 años, y el pueblo debe pagar precios exorbitantes por cualquier producto cultivado en el país. Liberan a opositor cubano Coco Fariñas tras más de 72 horas aislado y sin alimentos. El líder del foro antitolitario unido Fantú fue detenido sin motivos ni explicaciones por la policía política en el mercado de la ola represiva que se desató contra activistas, opositores y periodistas independientes, previo al primer aniversario del 11 de julio. Dan un minuto de visita a familia de José Daniel Ferrer. El opositor cubano y preso político José Daniel Ferrer García pudo estar con su familia solo un minuto este pasado martes durante una visita a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Tras 38 días desaparecido, asegura su hermana. Pudieron verlo dos escasos minutos, semidesnudo, en calzoncillo y camiseta, muy delgado y con picaduras de mosquitos. Las denuncias de la población sobre casos de estafas en operaciones de compra y venta only de moneda libremente convertible a través de las plataformas TransferMovil y Enzona aumentan en Guantánamo. De acuerdo con el diario local Venceremos, las estafas reportadas se dan a través de las redes sociales mediante operaciones de compra y venta de dólares por transferencia. Yendris Blancos Rosabal, jefe del Departamento de Banca Electrónica en el Banco de Crédito y Comercio de Guantánamo, declaró al medio oficialista que el gancho más común de los ciberdelincuentes es ofrecer MLC a un precio menor que el del mercado informal.